¡Vamos a bailar! Allí en Fresno, California Salúdame a mis ahijados Los ositos candelas Los ositos candelosos Y dice ¿Cómo es posible mi amor? ¿Cómo es posible? Que no comprendas cuánto te quiero yo Si por las noches te busco y no te encuentro ¿Dónde te ocultas que no me escuchas ya? Si tú decías que tanto me querías ¿Por qué pretendes de nuevo hacerme sufrir? María Cristina, por tu amor yo doy mi vida ¿Cómo quieres que te pida Para que vuelvas a mí? Venga el sabor A mi tocayo Jorge Discos Canela Ahí entra Nepaltra ¿Y qué más? ¿Y qué más? A los discos Medellín en Tepito Ahí anda discos Benji Nivel Tropical Amigos de la Concepción de los Bayos Ahí anda la Familia de la Luz El sonido Centinela Un malchambitas Con un respostro de mi amor ¿Cómo es posible? Que no comprendas cuánto te quiero yo Si por las noches te busco y no te encuentro Si por las noches te busco y no te encuentro Si por las noches te busco y no te encuentro A ti, a ti chica estéreo María Cristina Por tu amor yo doy mi vida ¿Cómo quieres que te pida Para que vuelvas a mí? Bien Villa Cuauhtémoc Mi amigo Lalo Salud Galaxi Bien Cuernavaca Morelos Salud Galaxi Salud Galaxi Salud Galaxi Salud Galaxi